Los equipos para reparar las piezas de plástico del automóvil solucionan la mayoría de los daños que puedan presentar. Una de las técnicas empleadas con estos equipos consiste en aplicar grapas de refuerzo mediante calor, interponiéndolas sobre la rotura. Estos equipos están formados por un transformador con regulador de potencia, una antorcha de soldadura y grapas con diferente geometría. Los diferentes ángulos y formas permiten acoplarse a todas las zonas y geometrías. Su funcionamiento se basa en el efecto Joule. Se monta una grapa sobre la antorcha y al pulsar el interruptor se genera una resistencia al paso de la corriente capaz de calentarla. Así, con una ligera presión se introduce con facilidad en el plástico. El paragolpes de plástico polipropileno presenta una rotura limpia. El proceso comienza limpiando y desengrasando la zona de reparación para eliminar toda la suciedad. Es importante comprobar que los bordes de la rotura encajan y ajustan perfectamente. Antes de soldar se deben mantener unidos y alineados los bordes de la rotura de forma manual. Colocamos la grapa de forma transversal a la rotura y apretamos el interruptor de la antorcha, presionando ligeramente la grapa caliente se introduce en el plástico evitando traspasarlo. Liberamos el interruptor de la antorcha y mantenemos sin móvil la grapa de 10 a 15 segundos antes de retirar la antorcha y que la grapa quede fijada. Para mantener fija y alineada la fisura soldamos tantas grapas como sea necesario. Las partes salientes de las grapas se cortan con una herramienta adecuada. Para una reparación más resistente realizamos una soldadura con aportación de material. Los restos de soldadura los eliminamos con disco abrasivo. Este faro de plástico polipropileno PD40 presenta una rotura de la patilla totalmente desprendida. Lo primero desengrasamos la zona haciendo una comprobación de ajuste. Antes de soldar las grapas comprobamos la geometría de la zona eligiendo las que mejor se ajusten a ella. Ajustamos el equipo en la posición adecuada a la grapa y al plástico a soldar. Acoplamos la patilla en su sitio y la ajustamos de forma que no se mueva para soldar la grapa. Para conseguir una resistencia total soldamos las grapas necesarias de diferentes formas de manera que se adapten a la geometría. Cortamos y lijamos las partes salientes de las grapas realizando una comprobación de resistencia. El resultado de la reparación es muy resistente y de gran calidad.